Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, para este capítulo 36 en el desafío 20 años. El capítulo 36 empezó en el cubo con Mappy, que aprovecha su noche junto a Gaspar para expresarle las intenciones de su equipo, pues llega el ciclo de las mujeres y ella considera que podrían cuidarse entre ellas. ¿Se preparará una nueva alianza en el desafío? Mappy cuenta en Alfa que Gaspar pensó que se encontraría con Kevin en el cubo y sus compañeros reaccionan inmediatamente, especialmente Natalia, quien está en un romance con el competidor. Por si fuera poco, Marlon le propone un trato a Hércules, le entregará dinero para que lo saque de la competencia antes de salir al box negro. Marlon le dice a Hércules que si sale de la competencia, le dará 7 millones de pesos, uno para él y el resto para que se los guarde hasta que él salga. Para este capítulo 36 se llevó a cabo el gran desafío a muerte en el box negro. Los desafiantes Santi, Francisco, Kevin y Hércules se enfrentaron en un gran desafío a muerte, ya que ninguno quería irse del reality de Caracol Televisión. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, puntería y equilibrio. El primero en salvarse de la muerte fue Kevin. Seguidamente se salvó Hércules para finalmente ganar la prueba Santi. El eliminado del desafío 20 años fue Francisco del equipo Alfa.